Ah no, esas son aspiraciones de personas que tienen aspiraciones, quieren ver si generan una opinión para que les facilite un espacio y salen del contexto habitual que debía tener un aspirante a la presidencia de esta institución. De su lado, el expresidente del Colegio Médico y aspirante nueva vez a esa posición, Waldo Ariel Suero calificó de actor a Wilson Roa porque, según él, pretende modificar los estatutos del gremio con fines desconocidos. Eso ha generado mucha suplicacia, porque venir cuando la paloma se está echando, cuando ya la barca está pasando, cuando ya lo que le queda es la cola del desfile, a modificar la ley. Agregó Waldo Ariel Suero que él y su equipo apoyaron a Wilson Roa a ganar el Colegio Médico en contra del gobierno y hoy ha cambiado su actitud. Que él haya cambiado, que ande muy sonriente con el gobierno, que ahora nosotros, los que le llevamos al poder en contra del gobierno, somos los más malos, perfecto. Ese es el pensamiento de cada quien. Sobre la incidencia político-partidista en el gremio, manifestaron lo siguiente. Todos los gremios están influenciados por las corrientes políticos partidarias, todos, sin excepción, todos, inciden. La política ha incidido siempre, porque la mayoría de los médicos tienen algún nivel de compromiso o algún nivel de identidad con alguna organización política. Pero aquí, el gremio es una institución de los médicos. No de los partidos. Las elecciones del Colegio Médico Dominicano son el 8 de noviembre próximo y desde ya los diferentes grupos que aspiran realizan actividades con esos fines. Les rebels. Les rebels. Gracias.